¡Suscríbete! 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 Cuéntame, las becas de la espalda, que te acerques más de gata, que me cago de la maga. Cuéntame, lo extraño en tu cabeza, ven. Cuéntame, en tu corazón, poco, poco. Cuéntame, los dientes de la gana, que te acerques más rara, que no me entero de nada. Cuéntame.